Cuba Información El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cometió un nuevo acto de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Expresaba su apoyo público a Leopoldo López y Antonio Ledesma, dos personas encauzadas por la justicia venezolana por liderar un proceso golpista en aquel país. ¿Se imaginan que hubiera sido al revés? ¿Qué medidas habría adoptado, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos en contra de Venezuela? En justa respuesta, Nicolás Maduro definió a Mariano Rajoy como un franquista, un derechista neoliberal vendepatria, que autoriza que en España gobierne la banca. Si en Venezuela gobernara a Rajoy, dijo Maduro, ya habría recortado sueldos, reducido a la mitad las pensiones, echado de sus casas a las familias que han accedido a viviendas sociales y recortado drásticamente en sanidad y educación. En España, con el visto bueno de Mariano Rajoy, le han quitado la vivienda a 400.000 personas. En estos días, a una señora de 80 años la sacaron a empujones y la botaron a la calle, añadió. Mientras, en Venezuela hemos entregado 700.000 viviendas en el mismo periodo. Este año vamos a entregar otras 400.000 y nada ni nadie nos detendrá. Recordemos otro dato importante aportado hace unos días por la FAO y del que, curiosamente, la gran prensa ha preferido no informar. Si en 1999, año de la llegada de Hugo Chávez al gobierno, 21 de cada 100 personas pasaban hambre en Venezuela, hoy solo son 2 de cada 100. En la España de Rajoy, por el contrario, en el flamante primer mundo, los índices de pobreza y el hambre aumentan cada día. Mientras, los latifundios mediáticos españoles, sean cercanos al gobierno o a la oposición, prefieren atacar a Maduro y defender a Rajoy. ¿Será porque, como denunció el presidente venezolano, quien gobierna en Madrid es la banca? Propietaria, por cierto, de la mayoría de los grupos mediáticos.